¿Qué será, qué será, qué será mi discurso? La tengo amando, la tengo amando La tengo será de mi vida ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será de mi corazón? ¿Por qué ella? ¿Qué no quiere más la copia? ¿Por qué? ¿Por qué no soy? Si un día te ha ven Y un día te agentes Y ahora Y las manos salgan a todo el mundo Y no vas a salir a todo el mundo O la mano salga a todo el mundo Y no vas a salir a todo el mundo Si una muñecita la mujer ven Y esa muñecita la mujer ven Si una muñeca la vez Y otra muñeca la vez Y otra muñeca la mujer ven ¡Ahora! 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 ¡Pero que cambien las chicas, eh! ¡Solo por ella! 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 ¿Qué será, qué será, qué será, qué será? ¿Qué será, qué 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 será. Estoy llorando días y no quiero ver qué pasa feliz Si a mí me llena, en mi pecho, yo no morí en la torre Si a mí me llena, en mi pecho, yo no quiero nada contigo No quiero decir, no quiero decir 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 No quiero decir, no quiero decir, no quiero decir No quiero decir, no quiero decir No quiero decir, no quiero decir, no quiero decir No quiero decir, no quiero decir, no quiero decir No quiero decir, no quiero decir, no quiero decir No quiero decir, no quiero decir, no quiero decir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dale! 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 ¡Ahora! ¡Dale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias. Quiero que te quiero contigo, que te quiero contigo Nuestra partida, bonita la noche, perdida Adiós, que río, sí, sí, ay, qué río Adiós, que río, sí, sí, ay, qué río Yo quiero, yo quiero, yo quiero contigo Yo quiero, yo quiero, yo quiero contigo La gente dice 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 La gente dice